Entre la Maxi y la OEA, el gobierno de Honduras decidió en un inicio, la decisión que tenían era no renovar el contrato o el convenio. Pero las presiones han sido fuertes, se va a renovar un convenio. La gente no conoce el convenio, pero está opinando que es un convenio que ya viene mochado, que ya viene sin dientes. Y ya se habla que inclusive tiene que venir al Congreso, porque así lo establece la ley. Y en el Congreso lo van a rematar, y de ahí los de la Maxi no van a tener otra justificación que irse. Sí, hoy se van a instalar las autoridades hondureñas y la Organización de Estados Americanos. Van a regresar a entablar pláticas para llegar a un acuerdo sobre el futuro de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. La delegación hondureña ha propuesto la formulación de un convenio amplio que conforme todas las instituciones que se coordinen entre ellas. Así, en efecto, ahora se habla que se le van a quitar toda la fuerza, los dientes a la misión, y se ha reactivado el Fonax para combatir la corrupción, pero diversos sectores están en contra. Y están exigiendo, sea, bueno, sería el convenio que no sea trastocado, solo sea reanudado. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué venció el plazo? No, sí se puede. Sí se puede hasta el 17. ¿Hasta el 17 de enero? Sí, el 17. Estamos hablando que hoy es 7. Correcto. Estamos a 10 días. A 10 días. Si el gobierno quiere que se reactive el que está solo es una carta, pero están sentados negociando un nuevo. Bueno, seguimos.